¡Lindonas y lindones! Mis amores, bienvenidos a otro vídeo más. Yo soy Amelie Gisley, por si no me conoces. ¡Bienvenido, mis amores! Hoy les traigo un vídeo que yo estoy emocionadísima porque cuando hago algo que para mí es la primera vez que lo hago para ustedes y para mí también es la primera vez, pues yo me emociono. Y bueno, hace tiempo que queríamos probar este Flixbook, que lo vemos aquí atrás. Bueno, la verdad, la verdad, a todo el mundo que le pregunté, ¿Tú te montarías en un Flixbook o algo así? Me decían, no, absolutamente no. Pero bueno, ustedes saben que llegan tiempos difíciles y a lo mejor ahora antes de Navidad mucha gente viaja, ¿Verdad? Las que pueden. Hay personas que también tienen familia fuera de su país y lo van a traer de vacaciones, a pasarse unos días, a las Navidades. Y quiero que experimentar junto con ustedes. Sí, Flixbook es realmente bueno, es baratísimo. Yo al final del vídeo les voy a enseñar lo que pagué, lo que pagamos con el tren de regreso y lo que vamos a pagar por Flixbook. Y vamos a ver también la calidad. Vamos a ir hasta Milano, que son cuatro horas y un poco más. Y bueno, así que mis amores, si es algo que te interesa y que también estás curiosa de ver este Flixbook, te invito a que veas el vídeo. ¡Bienvenidos! Flixmom y TV Nú OK Verde Hombre Un Cool Hemos hecho una paradita aquí para tomar algo o para si alguien quiere fumar y voy a aprovechar para filmar un poquito, no puedo hablar muy alto, espero que me escuchen. Pues les cuento que salimos con media hora de retraso, fue el primer inconveniente, pero lo bueno, lo positivo es que me mandaron un mensaje advirtiéndome que iba a salir tarde, ¿no? Entonces nosotros salimos de Zurich hasta Milano, se va a llevar cuatro horas y un poco más. Tengo que decirles que estoy muy sorprendida de la calidad del bus, es una Mercedes, nosotros pensamos que por lo que pagamos, que después se lo voy a decir al final del video, nos vamos a estar muy cómodo, pero no, es bastante agradable, el viaje es bastante agradable, no hay mucho espacio, mis amores, es bueno, por lo que pagamos, que creo que fueron cada uno 38 francos, esperábamos que no íbamos a importar ahora en un bus 5 entre ellas, pero tengo que decir que esta es muchísimo mejor de lo que nos imaginamos, muchísimo, muchísimo mejor. Pienso que hasta ahora ha ido todo bien, vale la pena si alguien quiere economizar para viajar. Antes no se lo conté, pero la Flixpool se fundó en el año 2013 en Alemania y en el 2015 ya se expandió por toda Europa y en América, en Estados Unidos y ya a partir del 18 también ya tienen tren, ¿no? Así que ya vamos a subir, ya está subiendo todo el mundo, después les sigo comentando. ... ... ... Gracias por ver el video 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 Eso ya se lo enseño en el próximo video Así que hasta aquí el video de hoy mis amores Que tengan muchísimas gracias por ver el video Suscríbete si no lo has hecho Y cuídense mis amores ¡Suscríbete